en este vídeo voy a instalar void linux que es una distribución de linux independiente es decir no es el ford de ninguna otra distribución y lo voy a instalar en mi poderosísimo computador amd atlón que es del año 2006 o 2007 al que ya le instalé previamente linux debian y es la guard linux y el sistema va a quedar con tres distribuciones debian es lagward y void linux es decir no voy a ahorrar ninguna de las dos va a quedar con tres distribuciones linux entonces decía que es una distribución independiente es decir no es ningún ford y ninguna otra distribución y adicional es una distribución rolling release o de lanzamiento continuo muy similar a la como es ars linux pero a diferencia de ars linux el enfoque de void linux es la estabilidad en cambio en ars linux el enfoque es tener los últimos paquetes o las últimas versiones de los paquetes otra característica de void linux es que no utiliza systemd sino que el sistema de arranque o el sistema de inicio es run it y adicional a eso viene o tiene dos diferentes librerías la librería glibc que es la que utiliza la mayoría de distribuciones linux y también utiliza una librería llamada musl o muslib aunque esto tiene un pequeño al utilizar las librerías musl tiene un pequeño o un punto débil es que no todas las aplicaciones están disponibles en musl la mayoría de aplicaciones están disponibles en glibc aunque es posible instalar aplicaciones que utilizan glibc teniendo un sistema con muslib y como siempre si tenemos una distribución independiente vamos a tener un nuevo sistema de paquetes que se va a llamar xbps entonces yo ya fui a la página de descargas y aquí si observamos tenemos soporte para tres plataformas que serían 64 bits 32 bits y las plataformas arm para 64 bits entonces están disponibles imágenes que utilizarían bien sea la librería glibc o la librería musl en cambio para la plataforma de 32 bits solamente está disponible con las librerías glibc mi equipo es de 64 bits entonces ya descargue la imagen iso con el entorno de escritorio xfc y descargue esta imagen que dice live y más musl y ya la tengo como siempre en mi memoria usb de que tiene 20 así que empezamos prendiendo el portal el equipo perfecto aquí tengo entonces la mover board asus que es de referencia m2 n es l i y aquí ya tengo entonces el menú de vento y ya la mover board está configurada para arrancar directamente desde o ya había ingresado previamente al setup del computador para que arrancáramos directamente desde la usb entonces en este menú de vento y en la última línea debe estar boy linux o boy live entonces tengo la versión boy live x 86 guión medio 64 musl que es del año 2022 de octubre 1 de 2022 y tiene el entorno de escritorio xfc y este sería el menú de instalación y daríamos enter con la primera línea se va a instalar el menú de instalar el menú de instalación y daríamos enter con la primera línea se va a instalar el menú de instalar o vamos a utilizar el kernel 5.19 punto 10 aunque es una imagen hizo de octubre de 2022 estamos en mayo de 2023 es posible que cuando hagamos la instalación al final o cuando actualicemos al final quedemos con un kernel 6.1 tal vez ya estoy entonces en el escritorio xfc en la versión en vivo de boy linux aunque aquí le voy a cambiar la resolución de la pantalla voy a applications voy a settings y aquí doy click en display y aquí en la resolución de la pantalla que tengo 1920 x 1080 la voy a bajar a 1360 x 768 ok click en apply y en una ventana que va a aparecer en unos segundos doy aquí keep this configuration o volveríamos al anterior perfecto cierro entonces la ventana de display perfecto entonces estoy en la versión en vivo de boy linux con el entorno de escritorio xfc para empezar con la instalación no hay aquí ningún icono directo estas son todas las particiones que que tiene mi disco duro interno y la usb pero no hay ningún disco no hay ninguna forma de arrancar la instalación porque la instalación la tenemos que hacer por consola entonces tenemos que abrir un emulador de terminal voy a agrandar el emulador de terminal perfecto perfecto y entonces para arrancar con la instalación tengo que dar el siguiente comando sudo espacio void guión medio aunque el teclado está en inglés entonces tendría que dar guión medio sería al lado de la o creo del cero void installer entonces escribo sudo espacio void guión medio instalar con doble l y enter y se va a arrancar entonces el script de instalación de void linux y aquí damos enter para aceptar este sería entonces el menú de instalación de void linux observen que aquí está el mouse pero el mouse no funciona es decir no puedo dar clic aquí en settings no se va a cambiar todo lo tenemos que manejar utilizando el teclado entonces con las flechas arriba y abajo nos movemos en los menús que están en la parte de arriba y con las flechas izquierda y derecha nos moveríamos entre los tres las tres opciones que aparecen ahí ok setting y back izquierda y derecha me paró en ok y empezamos con la configuración del teclado keyboard un momento hice algo mal ok ahora sí keyboard entonces la configuración del teclado es en español es flecha abajo hasta que encuentre es borac perfecto aquí está ese enter seguiría entonces la configuración de la red y perfecto tengo una conexión directa por cable así que aquí dice que la red está trabajando en forma adecuada y damos enter por supuesto como estamos en una versión en vivo otra opción para verificar que tengo internet sería ir a application abrir firefox ver videos o algo así para verificar que tengamos tanto conexión de internet videos y el sonido el siguiente paso entonces sería fijar la fuente de instalación entonces tenemos dos opciones hacer la instalación por red o hacer una instalación local como yo bajé el la imagen hizo con el entorno de escritorio xfc lo que recomiendan en la página es que debemos hacer una instalación local para que se instalen todos los paquetes con el entorno de escritorio xfc y después haríamos la actualización del sistema entonces seleccione la primera opción local y enter sigue configurar sigue configurar el hostname perfecto perfecto y ahora tenemos que fijar el password de root del administrador del administrador entonces escribimos el password de root y de nuevo ok sigue entonces configurar la cuenta de usuario que sería user account entonces entonces el usuario se va a llamar el nombre del canal linux en casa enter y aquí podemos escribir el nombre entonces este nombre si admite espacios y enter y luego seguiría la contraseña de mi usuario entonces utilizamos linux 1 2 3 y 4 y repetimos perfecto lo que sigue es el usuario linux en casa o mi usuario a que grupos va a pertenecer entonces lo importante es que este marcado este grupo will will este sería si mi usuario pertenece al grupo will entonces va a poder dar comandos administrativos con sudo esto es diferente a lo que se hace en linux deviant en que tenemos que meter a nuestro usuario al grupo sudoers aquí lo que se hace es que se debe ingresar o se debe agregar mi usuario al grupo will y los otros valores que aparecen aquí los podemos dejar por defecto perfecto y daríamos entonces enter seguir entonces cargar o instalar el el gestor de arranque el group damos enter y aquí nos aparecen entonces los dos discos que tenemos que sería el disco sda que sería el disco interno de 500 gigas o exactamente 465 gigas y el disco sdb que es la usb con que estoy haciendo la instalación que es de 29 gigas entonces tenemos que seleccionar el disco interno que sería slash dev slash sda y enter aquí dice que si queremos utilizar una terminal gráfica digámosle que sí enter ok perfecto sigue la partición del disco duro damos enter de nuevo aquí tenemos que seleccionar el disco interno que sería sda y como estamos haciendo todo por consola o por utilizando el teclado aquí tenemos dos opciones bien sea utilizar f disc que sería la opción avanzada pero un poco más difícil o utilizar cf disc que es un poco más sencillo así que vamos a utilizar cf disc cf disc y doy enter y aquí una advertencia por si estamos haciendo un particionado bien sea mbr o gpt o un sistema antiguo o un sistema nuevo efi o bios entonces aquí lo que estamos haciendo es una instalación en un equipo del 2007 o 2006 y tenemos un sistema antiguo mbr bios y el particionado del disco el disco ya tiene una partición de tipo DOS y estas son las particiones que tiene ya mi disco duro entonces el disco o la partición sda en esta ya tengo slackware linux la partición sda2 aquí está la partición de la swap la partición sda3 es la raíz de linux debian y tengo una partición extendida sda4 y dentro de esa partición sda4 tengo una partición lógica sda5 y aquí estaría el home de linux debian entonces aunque yo cometí un pequeño error en las instalaciones anteriores y es que yo primero creé la partición sda1 y después creé la partición sda2 de la swap y la siguiente partición que creé fue la sda3 y luego la 4 y la 5 entonces están un poco en desorden así que aquí por ejemplo tenemos un espacio libre y en teoría aquí en este espacio libre yo puedo crear una nueva partición que sería la partición de la raíz para void linux si aquí entonces le doy enter aquí crearía una partición y voy a dejarla de un tamaño de 100 gigas 100 gigas y enter y aquí tengo un pequeño problema y es que dice que las particiones primarias no están disponibles porque yo ya tengo cuatro particiones primarias precisamente porque hice el particionado un poco en desorden haciendo las instalaciones de slackbar linux y de linux debian entonces lo que tengo que hacer aquí para que se organice este la numeración de las particiones es darle aquí sort para que se organice o se ajuste el sistema de particiones el orden de las particiones le doy un sort perfecto perfecto entonces observen que ahora cambió en este momento entonces quedó de la siguiente manera sabiendo los tamaños de las particiones el sda1 entonces debe seguir siendo la raíz de slackbar linux sda2 debe ser la raíz de linux debian sda3 es mi partición extendida y dentro de sda3 debo tener entonces ya es la partición sda5 que es la partición del home de linux debian y ahora sda4 que es la físicamente la última partición esta sigue siendo la swap entonces ahora sí ya puedo en este espacio libre crear una nueva partición y ya va a ser una partición lógica aquí le daría entonces un tamaño de 100 gigas y va a quedar como la partición sda6 me imagino y va a ser del tipo 83 linux está bien perfecto aquí quedó entonces una partición sda6 que sería en la sda6 vamos a poner o vamos a instalar void linux y aún me quedan disponibles 151 gigas disponibles en estos 151 gigas podríamos instalar otra distribución de linux pero bueno por ahora eso es todo lo que necesito hacer aquí entonces le daría write para escribir los cambios enter está seguro está seguro de que sea escribir los cambios aquí tenemos que escribirle yes y es y es enter perfecto aquí dice que ya se escribieron todos los cambios y puedo salir quit entonces vamos a vamos a hacer la instalación de void linux utilizando la partición sda6 como la la partición raíz y también podemos utilizar la partición sda4 que sería la partición de la swap si la partición de la swap es la misma que se utiliza tanto para linux debian como para en este caso slackware linux entonces ahora si no salimos quit y enter perfecto ya terminó entonces el particionado del disco y ahora tenemos que seleccionar el tipo o el sistema de archivos dentro de estas particiones las que vamos a montar es decir la partición sda6 para la raíz y la sda4 para para la swap enter entonces aquí selecciono la sda6 y enter vamos a decir que tenemos vamos a dejarlo con un sistema de particiones un sistema de archivos ext4 enter la sda6 va a ser va a ser va a ser mi raíz entonces aquí especifica el punto de montaje entonces le decimos que es la raíz el teclado sigue siendo estando en inglés pero aquí con el slash que está debajo de la ñ le decimos que va a ser la raíz y enter de nuevo nos confirma que si queremos crear el sistema de archivos le decimos que si y enter ok ya seleccionamos la sda6 para la raíz y ahora vamos a utilizar la sda4 para la swap enter de nuevo va a ser linux swap enter le decimos que si le decimos que si perfecto y en teoría eso es todo lo que tengo que hacer con el mi sistema de particionado entonces con la flecha derecha me paro en DOM hecho y enter perfecto y se supone que ya terminamos entonces con el particionado del disco y con la configuración del sistema de archivos y los puntos de montaje entonces daríamos click o nos paramos en install cruzamos los dedos y damos ok 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 esta sería una advertencia de lo que va a borrar entonces dice que todo lo que haya en la partición sda6 de 100 gigas que se va a configurar como la raíz con un sistema de archivos cxt4 toda esta partición se va a borrar y que la sda4 va a hacer la swap y que también toda la información que hay en la sda4 se va a borrar desea continuar enter ok entonces si tenemos suerte ya terminamos la configuración y ya se está instalando void linux en el computador amd atlon tenemos aquí un disco duro de 500 gigas estamos haciendo la instalación en un equipo antiguo es decir un equipo antiguo mbr slash bios y el particionado del disco es de tipo dos o el sistema o la tabla de particiones de tipo dos y como es un particionado o un equipo antiguo solamente necesitamos crear una partición raíz que sea lo mínimo y la partición de la swap también si hubiéramos querido habíamos podido crear la raíz slash y también podríamos haber creado una partición para el home slash home pero en este caso pues no es necesario crear una partición para el efi eso sería para un sistema nuevo un equipo moderno ok perfecto esa instalación fue bastante rápida dice void linux se ha instalado en forma exitosa desea reiniciar el sistema voy a decirle que no y voy a apagar completamente el equipo y a retirar la usb vamos aquí un exit y aquí le haría exit y voy a apagar mi equipo logout shoot down ok ok apagado el equipo quitamos la usb y prendemos de nuevo y entonces si tenemos suerte debería aparecer el grupo de void linux y si tenemos más suerte el grupo debió haber reconocido a devian y a slackware vamos a ver vamos a ver a a media suerte solamente reconoce void linux entonces vamos a ingresar a void linux pero los otros devian y slackware no se han borrado siguen ahí solo que el grupo no lo ha detectado perfecto perfecto aquí tenemos el display manager entonces clic en mi usuario y el password y enter seguimos con xfc en inglés aquí dice applications y creo que nuevamente estamos a 1920 x 1080 voy a cambiar nuevamente settings y aquí le daría display clic en apply y de nuevo la resolución la cambio de 1920 x 1080 a 1360 1360 x 768 y aquí clic en apply y aquí click en apply y aquí click en apply perfecto instalado void linux aunque observen aquí todavía siguen las otras las otras particiones de 100 gigas 30 gigas, 100 gigas donde está linux debian y slackware linux pero por ahora vamos a actualizar el sistema entonces abro la terminal de comandos, bueno antes de abrir la terminal de comandos vamos a ir a applications about xfce tenemos void linux xfce versión 4.16 en el computador AMD Athlon tenemos 3.8 gigas de memoria ram perfecto y cerramos ok entonces para actualizar el sistema daría el comando sudo sudo xbps guión medio install menos su el teclado sigue estando en inglés y aquí le daríamos el password de mi usuario de mi usuario ok y antes de dar este comando creo que tenemos que dar otro comando que dice xbps install menos u xbps entonces sudo xbps guión medio install guión medio u minúscula xbps y aquí le decimos que sí ok perfecto y de nuevo lanzo el comando para actualizar este sudo xbps guión medio install menos s mayúscula u y ahora sí se debe actualizar mi sistema ok dice que va a descargar 738 megas y damos clic en enter repasamos que tanto se va a actualizar perfecto enter ok mientras se actualiza mi sistema aquí en applications tenemos un sistema con settings accesorios desarrollo gráficas internet únicamente firefox multimedia una instalación mínima de void linux con el entorno de escritorio xfc quedaría pendiente entonces vamos a ver si tenemos neofetch que recuerden que estoy haciendo la instalación con muslib ya había hecho algunos videos pero había utilizado las librerías gelipc no estoy seguro si aquí tenga también neofetch esperemos que termine la actualización e instalamos neofetch ok parece que ya está terminando la actualización veo que se ha demorado más actualizando que instalando el sistema son las 10.34 de la mañana pero por lo que veo se ha instalado o se va a instalar el kernel 6.1 y veo que se va a actualizar el entorno de escritorio a xfc 4.18 ok miento era solo descargando los paquetes y ahora si está haciendo la instalación pero va mucho más rápido al menos ya vamos por la l ok ahora si creo que ya estamos terminando aquí dice que está actualizando el initram initram fs que ahora va a actualizar el group con el nuevo kernel ok aquí veo que el hostprover está deshabilitado así que por eso no me detectó linux debian y slackware linux sería cuestión de activarlo o habilitarlo perfecto a las 10 y 41 de la mañana terminó la actualización vamos a ver si tenemos suerte y tenemos neo fetch no estoy seguro si tengamos neo fetch así está perfecto enter ok instalado neo fetch actualizado mi sistema voy a hacer un pequeño reinicio para hacer la prueba final o el resumen final con neo fetch entonces voy a darle aquí un shoot down y aprovecho para hacer un pequeño o una pequeña prueba de desempeño shoot down ok apagado y entonces prendemos nuevamente de nuevo motherboard asus m2n raya esli tenemos el group solamente con void linux pero ya vi que solamente creería que es actualizar o activar el activar el osprover para que el group de void linux reconozca linux debian y reconozca a slackware linux de nuevo el login y el password y el password tenemos xfce 4.18 vamos a ver about xfce ok void linux 64 bits con la versión de xfce 4.18 el kernel se actualizó a la versión 6.1 1.25 perfecto y no podemos terminar con neofetch un neofetch enter void linux x86 64 kernel 6.1 .25 guión bajo 1 el uptime dice un minuto tenemos 535 paquetes tenemos la shell que es bash 5.1 .16 aquí dice que la resolución es a 1920 x 1080 pero es por la capturadora de video el entorno de escritorio xfce 4.18 tiene un tema genome gtk2 y adwaita gtk3 perfecto tenemos xfce 4 terminal y la memoria ram dice 236 megas nada más creo que ha sido la más baja que he visto en estos últimos días free menos h el teclado aún sigue en inglés vamos a darle un df menos h con free menos h dice que el consumo de la ram es de 435 megas df menos h esta instalación que está ocupando la partición sda6 está ocupando 3.5 gigas de espacio en disco no sé si este htop ya instalado no está instalado htop para dar el resumen ahora si final htop 75 tareas la ram la ram en 224 megas y los dos procesadores al 2% ok perfecto y con esto terminamos entonces la instalación de boi linux en mi procesador o en mi equipo que tiene un super procesador amd atlom del año 2006 aquí nos salimos quedaría pendiente cambiar el sistema para que quede en español cambiar la configuración del teclado y que el OS Prover quede deshabilitado venga a ver si recuerdo donde era perfecto aquí reconoció slackware y linux debian entonces con esto terminamos ahora si aquí tenemos el grupo de boi linux y acá está slackware linux en sda1 y debian en la sda2 terminamos entonces con esto Gracias por ver el video.